Es así, este procedimiento que se realizó en la zona de Paiñú, ya entre San Lorenzo y la ciudad de Ñembril, donde también participaron representantes de DinaVisa. De acuerdo con esta investigación, este laboratorio, esta clínica que a su vez contaba con un laboratorio, no contaban con los permisos necesarios para la elaboración de medicamentos. Según lo que explicaban en este caso la inspectora de este procedimiento, muchos medicamentos o insumos en este caso que se utilizaban para la elaboración de estos medicamentos estaban vencidos. Tampoco tenían la habilitación de DinaVisa para la elaboración de estos medicamentos. Tenían la clínica y les obligaba a los pacientes quienes acudían a ese lugar a adquirir estos medicamentos que claramente en esta situación no se garantizaba la efectividad de los mismos. Escuchemos lo que explicaba precisamente con respecto a este tema la directora de DinaVisa. Esta es una clínica que arriba tiene un laboratorio de producción, ¿verdad? Y lo que entendemos es que acá se receta y la receta va, o sea, le recomienda al paciente que utilicen los medicamentos que se elaboran acá en este laboratorio que está arriba, en planta alta. Entonces, bueno, se verifican, hay productos fitoterápicos, al verificar algunas materias primas encontramos materias primas vencidas. Los productos no tienen registro sanitario, hay una variedad impresionante. No sabes qué contiene porque algunos productos ya están envasados y no tienen etiqueta, los datos en la etiqueta. La propietaria en este caso de esta clínica y laboratorio, la señora Elizabeth Bonavente, mencionó que cuentan con todos los documentos necesarios, sin embargo, confirmó que no tienen esta habilitación por parte de DinaVisa, pero según lo que argumentó, estaba en proceso de habilitación, que esto se retrasó, ¿por qué? Por cuestiones que tienen que ver principalmente por la pandemia, una cuestión administrativa por parte de la DinaVisa. Por su parte, el fiscal Eugenio Campos, quien acompañó precisamente este procedimiento, habló en lo que respecta a la parte jurídica, ya que esta clínica, que a su vez tiene un laboratorio, en estos momentos está inhabilitado hasta que se pueda aclarar esta situación. Escuchemos lo que explicaba la propietaria y el fiscal interviniente. Laboratorio Benavente está habilitado, ella tiene la habilitación del laboratorio. Los productos que no tienen su habilitación al día es porque vigilancia sanitaria. Perdió 13 carpetas que están dentro del ministerio todavía por la pandemia, porque no se hicieron los trámites en forma. Y las leyes de vigilancia sanitaria, la ley 1111, dice que los productos de larga trayectoria, que no tengan una denuncia en cuanto a la calidad del producto laboratorio, realmente jamás tuvo una denuncia de algún mal procedimiento. Se procedió a allanar este local en compañía de la gente de DinaVisa, como así también la gente de DINAPI, que son los especialistas, los técnicos en esta materia. En virtud de esa situación se ingresó en este local, nos fuimos recibidos por la encargada de este local. La misma manifestó que ella se dedica en esta rama hace años, pero no presenta ningún tipo de documentación respecto a tanto para la comercialización, venta y consumo de estos tipos de elementos. Ya los técnicos en la materia nos dicen, como así también el encargado, que es la gente de DinaVisa, al ver el registro del mismo manifiestan que no encuentran ningún tipo de registro con respecto a la habilitación de este local, y en virtud de eso estamos haciendo el procedimiento de rigor, y posteriormente estaríamos ya poniendo a disposición del jugador garantías tanto a las personas involucradas, como así también las evidencias incautadas.